Tienes tu libro acá, podemos leer y todo. Tengo. Pero ahora no. No, de qué vamos a hablar, qué pico frondosa carrera. ¿Y de vos? No, no digas nada así. Vos sos un genio a mi lado. Yo tengo que agradecer que vos me entrevistamos, bludo. Ya está bien. Dale. Yo te voy a hacer hablar vos. ¿Este cómo es? Sí, hace mena la guante. Yo quiero que se vea mi cintura. Me discutí con un Uber. Muy buenas tardes. Ya estamos en el aire en el Pranalander de los viernes. Ahí ya, alguien ya nos saluda, mira. Hola, yo llegué tarde. Todo es mi culpa. No, tranqui nomás. Mira, se llama, a ver, Luis Rodríguez. Hola. Hola, Luis. Luis. Luis Ferro Rodríguez. Para Nalander desencadenado, viernes, último viernes de, ¿qué es? Julio. Julio. Y está con nosotros Ana Ivanova y vamos a hablar de su frondosa carrera. No, qué sé. Che, tengo varias preguntas. Tira. Estuve pensando. No sabemos tu verdadero nombre, ¿verdad? No, mi verdadero nombre es Ana Ivanova Villagra Lobera. Ah, ya. Cuento todo. Yo soy Ana Ivanova Villagra, vamos a decir. Cuando yo empecé a actuar en el año dos mil noventa y nueve empecé. Ahí firmaba todavía Ana Villagra. Mi papá es... ¿Empezaste qué? ¿Teatro? Teatro, sí. No, no. En el noventa y nueve yo hice audiovisual. Hice un corto que la productora era Aramí Ullón. Sí, la conozco. Y el mejor era el finado Aguneto. Imagínate, na. Ya. Grabamos sobre Calle Palma. Es decir, empezaste luego haciendo cortometraje. Sí. Mira. Y después empecé estudiando en el IMA. En el IMA. Entonces ahí, eso te lleva mucho más una carrera teatral. Ya. Pero el IMA estudié cuatro años después por ahí. Y yo firmaba cuando me tocaba firmar, porque a veces, no sé, Cristina, voy a explicar. Antes vos hacías una obra y vos no tenías ni la foto de tu obra. O sea, ahora no malo que todo el mundo tiene con el celular, con esto. Yo tengo muchas cosas que hice que no hay registro. ¿Hasta cuándo usaste Villagra ahí en tus presentaciones? Que era Ana Ivanova Villagra, hasta que Agustín Núñez me dijo, ese Villagra es horrible. ¿Por qué así? Y espera, me dijo, tiene que ser corto. No puede ser Villagra Manzana, pero yo cheto, eh. Sí, y es mi pariente. Y viste, viste, Núñez no sabe nada de genealogía paraguayense. No, sí sabe. No, no, no. Núñez sabe mucho, te voy a decir por qué. Ah, porque funcionó el nombre, claro. Y además, esa nueva identidad. Ahí se murió, vamos a decir, Ana Villagra, o Ana Ivanova Villagra, y nació Ana Ivanova. Sí. Pero Ivanova es mi nombre. Mi papá le conoció a mi mamá, Omar Alan Villagra Carísimo, a Petrona Delia Lovera, eh, viuda de Villagra. Le conoció cuando leían los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. ¿Quién llama? No sé. Debo que cortar, no sé por qué me llaman siempre a esta hora. No. Yo fui el equivocado. Seguí nomás, voy a cortar el sonido. Ay, yo también debo tener el sonido. Sí. Bueno, y entonces decidieron que yo me iba a llamar Ana Ivanova. Me iba a llamar Anastasia o Ana Ivanova. Ah, mira. Así. El nombre ruso le gustaba. Se conocieron mientras... ¿Sabe qué significa Anastasia, verdad? En ruso. No. Resurrección. Me encanta. El nombre de mi mamá, por eso yo sé. Amo. Mi papá le leía a Dostoyevsky cuando le conoció a mi mamá. Claro. Ivanova es Juanita, sería. Juanita. Y nací 25 de junio que nací, mi mamá estaba comiendo divina en una fiesta de San Juan, y yo dije, quiero nacer, y se fue directo, y ahí. Así. ¿A Zuncena sos? A Zuncena soy. Mi papá es oriundo de Villarrica, Guay, y su papá es de Concepción. Ah, mira los villagra de Guay. Somos los villagra de Concepción. No, de Concepción. Los carísimos. Porque mi papá es villagra carísimo. Y son los carísimos de Villarrica y los villagra de Concepción. Un poco para explicar. Y se conocieron o se empezaron a especular, a flirtear, qué sé yo. Cuando leían literatura rusa. De ahí viene Ana Ivanova. Mi hermana se llama Natalia María. Mi hermano se llama Pedro Raúl. Y mi hermano mayor que falleció, que yo no le conocí, se llamaba Iván Manuel. Entonces, un poco fue en homenaje también a este hermano. Lo que fue interesante que me dijo Agustín Núñez es, Ana Ivanova es el nombre de una actriz, me dijo. Tenés que usar solo eso. Es como que él me dijo, vos tenés esto. ¿De dónde? ¿De Paraguay? ¿De dónde era la Ana Ivana? No, es como que me dijo. Ah, claro. Esto que vos tenés, usalo así. Ya entiendo. Eso es lo más me dijo. Él ya visualizó que Ana Ivanova iba a pegar, ¿verdad? No sé si pegar. Lo que tuvo es que me permitió matar otra identidad. Y yo creo que en la vida nosotros matamos... La vida es ciclos, donde mueren cosas nuestras, formas de escribir seguramente en tu caso. Y a mí me pareció que Ivanova era algo muy simbólico para abrirme a una nueva carrera que era la interpretación, porque yo antes estudié análisis de sistema, auditoría y contaduría pública. O sea, yo soy hija de un ingeniero, Cristina. Yo vengo de las matemáticas. ¿Qué hago acá? Así un poco. Para contar el porqué. Entonces fue simbólico y es como que se quedó. Pero si yo seguía usando el otro, el otro era el que iba a funcionar. Solo que a mí para portal, para, ¿sabes? Para un quiebre, para un inicio y un comienzo, un fin, me sirvió la Ivanova. Decime una cosa. ¿Hay muchos actores, actrices de paraguayo con así seudónimo o no es tan frecuente? ¿Te acordás de algún así famoso actor, actriz? ¡Mancoré! No, pero actoral del mundo del teatro, de las tablas. No, no, ahora no. Por ejemplo, acá me pregunté si le conocí a Raquel Martínez. Raquel Martínez... ¡Claro! Ella fue mi maestra. ¿Pero es seudónimo Raquel Martínez o así se llamaba? No, ella se llama así porque es una elección del artista y vos lo sabes muy bien. En la literatura también existe este fenómeno. Esto no es solamente una cuestión actoral, en la literatura. Ahí está Esteban Cabañas, que era colombino. Pero más en el cine eso de que te cambian los nombres y te crean, ¿no? No, en la literatura también. Porque, a ver, Colette, que es la escritora esta francesa, los primeros libros que lanzó fue con el nombre de su marido. Sí, después se quedó con el nombre de Pilar Amasí. Sí. ¿Y por qué si ella puede ser Colette, yo no puedo ser Ana Ivanova, que es mi nombre de Pilar? Porque si hay... Real para más, sí. Claro, no, no, no. Y además es un lugar donde vos te paras. La identidad también es algo prestado. Yo creo que desde el ser artista vos podés generar tu identidad. Sí. Si llamarme a Ana Ivanova implicó construir mi identidad artística, buenísimo. Tuve esa emancipación. Hay gente que todavía está con su identidad policial o social. Yo no. ¿Cuántas horas de teatro más o menos tenés en tu carrera? A ver si lo de Frondoso es bola o es cierto. Hago teatro desde el año dos mil... Veinte años, veintidós mínimo. Cuatro. Y profesionalmente, vamos a decir que me pagaron, que me contrataron, que había un contrato que firmé algo desde el dos mil cinco. Hice hasta el dos mil diecisiete. Desde el dos mil diecisiete después vino como una cuestión más de la audiovisual. Y en la que yo decidí hacer teatro desde otro lugar que es irme al interior a enseñar teatro. Hay que... Porque la gente cree que hacer teatro debe estar en una sala en Asunción. A ver, Cristino, yo no estoy en una sala en Asunción, pero yo estoy dando taller en Concepción. Te he visto eso últimamente. Me puedo cambiar el nombre, pero no puedo partirme en dos, entonces no puedo hacer las dos cosas. Entonces hay que elegir la formación. ¿Está en la docencia entonces ahora? Estoy en la descentralización política. No le llamaría docencia porque es clase... Pero no da clase de actuación, no eres. También. Esa es una de las estrategias. También doy fortalecimiento cultural. También hago otras... Es como que vos, en vez de enseñarle solo a escribir a la gente, le enseñes a... ¿Qué va? A pensar en literatura. A ver cómo puede tener un proyecto de una editorial. Porque vos sabés, la editorial también maneja el... El qué de lo que se va a publicar. Ahí hay una jerarquía. Sí. Hay una autoridad. Y entonces, bueno, ¿qué pasa para los que nos queremos emancipar? A los que no queremos tener dueño. A los que queremos vivir en la intemperie. A los freelancers de la creación. Bueno, ahí estoy yo. Mauro Lugo. Dice... Ah, qué divina. Dios mío. Esto me hace trabajar, ¿verdad? El guaraní perfecto ese. Perfecto. Yo leo bien, no hablo bien. Lástimoso. Mauro Lugo. Me gusta, le pongo. Mauro Lugo, mi profesor en el IMA de guaraní. Ya. Voy a contar, ya tiene un... Contánalo del IMA. ¿Cómo es? El IMA se quemó. ¿Y dónde está el IMA ahora? El... En un edificio re lindo, nuevo, ahora en... Eso, contánalo. Yo la vez pasada pregunté y nadie sabía. Si hay uno nuevo. Eso es lo que quiero saber. Hermoso. Está sobre... Ay, no me quiero equivocar. Puede ser presidente Franco. Cali me corrija. Mauro Lugo, por favor, que estás ahí. Él fue mi profesor de guaraní. Mauro Lugo es un gran dramaturgo. No te apures, porque una de las preguntas era a tus profesores del IMA te iba a preguntar. No, y él, ya que está ahí, no le puedo... Tiene a Omorot y bebé, que es un monólogo súper lindo. Y... Bueno, el IMA hasta ahora creo que es presidente Franco, no sé. El edificio Mozipar creo que le llaman, pero también me puedo estar equivocando. Por eso no te quiero decir tanto. Sé cómo llegar, pero no sé. ¿Es un edificio recién construido o fue adaptado nomás? Creo que fue adaptado. Sí, hey, sí, hey, ya está. Ahí me está, me encanta. Sí, sí, sí. Me ayuda porque me puedo equivocar y no quiero herir ningún... No, porque era preocupante que un lugar donde mucha gente estudió teatro, se formó, se haya desaparecido. Claro. Por eso no más. Presidente Franco, casi Colón. Sobre todo que el fundador de mi escuela, Roque Centurión Miranda, es del interior. Yo, porque trabajo en la descentralización, creo que voy a estar un poco pesadita con ese tema. Viste que es mi agenda. ¿Quieres promocionar, no? Y para eso está esto. Claro. Lo que pasa es que... No sé si quiero promocionar. Lo que quiero es invitarle a la gente a pensarse fuera de las fronteras del confort de la capital. Nada. Desde la literatura también. Bueno, no sé si tanto confort porque salí ahora a la calle y todo está trancado. No veo tanto confort. Con Cristino, te juro. Con la caminata puede ser más interesante. Pero el confort, cuando salís te das cuenta, esto es un confort. ¿No te gusta más el aire puro del campo? Sí, pero te hablo de construir. La gente habla en una lengua menos artificiosa, lenguaje popular. Claro. Tiene el resultado. No, vamos a hablar más del campo. No. A nivel social. Pero si vos querés construir... Carencia económica es lo que vos, ¿verdad? Estructura es lo que falta. Estructura. Esto para dar clases de teatro no hay mucho. Librería, biblioteca... Esto es muy precario. Mira, desde lo administrativo. No nos vayamos a la gestión cultural. Lo administrativo. ¿Querés pedir un presupuesto? No hay. Es complicado, pero de eso se trata. Es el desafío. A mí me gusta que sea desafiante. Yo no estoy hablando como algo malo. Estoy diciendo, es buenísimo que no haya. Ahí vamos. Ya. Hay gente que prefiere estar donde todo está armado y eso también es lícito, ¿verdad? Sí. ¿Qué te está mensajeando? No, parece que mi perrita me llamó, no sé. Me encanta. ¿Cómo se llama tu perrita? La dama y el perrito de Chejo. Lucy. De mi hijo, en realidad. Lucy la patotera. Me encanta. Se queda sola y destroza la casa. Y sí, demandante. Sí. Está bien. Che, ¿y quiénes más fueron tus profesores? Porque ahí en el IMA todo el mundo enseñaba en el sentido de Ray Armele, por ejemplo. Ray fue mi profesor de audiovisual. Silvio Roda fue mi profesor de actuación. William Valverde no llegó a ser, pero era profesor mientras yo estuve ahí. Jorge Baez, Héctor Micó, Mirta Villalba. ¿Álvarez? No. ¿Don Félix? No fue Don Félix, pero yo asistí a clases de él. Porque yo... ¿2006? ¿2006 por ahí enseñó? Sí, pero no me tocaba a mí porque yo estaba 2005, 2006, 2004 hice primer curso. 2005 ya no me fui, me fui con Wal. Me escapé ya. Y después volví, yo me recibí en 5 años por ahí. ¿Con Wal estudiaste? Estuve... Estuve... Porque Wal tenía su... Elenco. Yo fui... Algo así, ¿verdad? Sí, su Fundación Tierra Sin Mal. Yo fui actriz invitada de Wal. Él tenía su grupo en aquel entonces que se llamaba Ara Teatro. Y la Fundación Tierra Sin Mal me habían invitado a trabajar en talleres, ¿verdad? A participar como asistente, no para dictar. Y a estar en una obra en el 2005 por ahí que hacíamos, ¿sabes dónde? A la casa de Serafina Dávalos. Ya. Eh... Que era la CUT. A la mañana era la... La CUT. Y a la noche era un teatro. Eso. ¿Ese estaba por 15 de agosto? No, ahí al costado del Juan de Salazar, sobre Herrera. Ah, ya, ya. Enfrente a Barbarella. La casa abandonada esa. De... Que fue de los médicos. ¿Te acuerdas? De los médicos. Sí. Ahí hay unas casas antiguas que yo no sé por qué dejan que se desmorone todo. Porque la propiedad privada no es tan fácil. Pero esa de Serafina creo que era de Ande o algo así. De los médicos. ¿Verdad? De IPS y compró IPS y ahora estaría bueno... En un momento se decía que se iba a usar para cultura. Está mal que yo diga esto porque la verdad que fue un decir... No sé si constó en un documento. ¿Verdad? Pero estaría bueno porque es una cuadra muy cultural. Esa es interesante. Vos ahí tenés la vuelta. La Calinata que me parece un super lugar cultural. Tenés la... Pero cerrado ahora. Yo intenté pasar por ahí algo... Se están arreglando. Se están haciendo... También eso. O sea... Pero está, por ejemplo, la Plaza Uruguaya y un poco más arriba tenés Texas. El Museo de Arte Sacro todavía. Ese micro... Esa parte... Vamos a decir de Tacuarí. Esa zona de Tacuarí. Tiene todavía un circuito. Y después tenés el circuito más al fondo. Donde ya te vas hacia la Alianza. Y ya vas entrando centro adentro. Vamos a decir. Con los locales culturales todos. Y para divertirte también en el centro. El problema es el centro del circuito. Hacés hasta acá. Y después ya no te puedes ir allá porque es peligroso. Entonces lo ideal sería que haya un camino con... Sí. Seguro. Para que la gente pueda ser caminando como en otros lados. No. Esa zona de Tacuarí, Estados Unidos, Herrera, es red de día. Luego está abandonado. Sí. Imaginad lo que hace en la tarde. Claro. Pero tiene círculos culturales que puede... Y entretenimiento también. Voy a decir un rockero. Lo que sea. Perdón que diga esto, ¿verdad? Pero puede funcionar. Eso es lo que desapareció. Locales de rockero. Lo que prácticamente no hay más en Asunción. Claro. Y sería bueno que haya... Absolute Rock lo que queda ahí. Justamente Herrera y... Exacto. Rockero creo que sigue funcionando. Absolute Rock está sobre Herrera casi. Eso no sé cómo se financian. Eso sin ningún ello autogestión nomás. Pero es también la frecuencia. Hay que entender eso. No abren todas las veces. La autogestión... Claro. No hay conciertos todos los días. Pero igual... Porque no se puede sostener. Cuando hay conciertos siempre tienen gente. Esa es la diferencia. Y que era Bavaria. Son fieles. Bavaria era una escuadra más abajo nomás, así en la misma altura. Y ahora ya no está más también en frente a la Alianza. ¿Te acordás? Sí. Que sucumbió antes de la pandemia. Antes luego. Sí, sí, sí. Hoy un escombro. Qué lástima, Che. Los locales... Sí, yo... Varia gente ya... Rockera que vino acá le pregunté eso. ¿Y dónde lo cae? ¿Puedo mirar una agenda de rock and roll? ¿Vas a ver qué hay en una semana? Ni eso no hay. Lo que pasa es que... ¿Sabes cómo es? Yo creo que en algún momento el rock habitó el centro de Asunción. El rock fue el que mantuvo. Sí, en los 90. El rock fue el faro en los 90. El rock, el heavy metal y sus formas, vamos a decir. Fueron la forma de sostener que la gente se junte. Porque ¿qué es? ¿De qué sirve la cultura? O vos y yo. Juntarse. La gente se tiene que juntar para hablar. Vos tenés que promover un lugar donde la gente se pueda sentar y ahí suceda el hecho cultural, llamémosle. O el hecho social nomás que ya es mucho. O político. Qué sé yo. Sí. Es así mismo. ¿Qué estás haciendo ahora? Venía de una reunión de trabajo. Venía de una reunión. Estoy muy contenta. Vengo de reunirme con un director brasileño que se llama Ricardo Cámara. Ya cuento todo, no debería contar. Que está desarrollando un largometraje sobre una artista matogrosense. Este va a ser su primer largo. La artista matogrosense se llama Lidia Baís. Te invito ahora que Google es porque no se puede creer. ¿Lidia qué? Baís con B larga. B-A-I-S. Es como la fría acá, lo de Mato Grosso. Y estudió en Paraguay cuatro años. Desde, ponele, 1908 a 1912. Allá. Esa época, ¿eh? Interesante. Entonces, claro. Entonces el tipo va a ser un largo y una amiga mía va a ser la protagonista que es Beatrice Seid, se llama. Ella es de Mato Grosso. Actualmente vive en Río. Yo le conocí a ella en el 2017. ¿Pero se va a filmar acá? No. No sé lo que no. Se va a filmar en Mato Grosso. Van a ambientar la asunción de 1910 en Mato Grosso nomás. Van a estudios nomás. Mmm. Es difícil. Ya queda poco difícil acá de esa época. Yo no sé si va a ser una ambientación porque la mirada de la película no trata tanto de ficcionar cronológicamente. ¿Viste qué? Más documental va a ser. Puede ser. Tipo de presentar el trabajo como era artista. Eso. No va a ser una... No tiene una vida aventurera, digamos, para hacer ficción de su vida. No tiene. Si tiene unos cuadros donde ella pinta la última cena y ella está al lado de Jesús. No, tiene que mirar los cuadros que pinta. Interesantísima. Una fría calo. Un alma atormentada que se escapó en la pintura. ¿Para cuándo eso? Eso es lo que... Todavía vengo de la reunión de aceptar estar. Para el año que viene, ¿verdad? Sí. Y ahora vamos a ver las condiciones. Porque ya empieza agosto el lunes, ¿verdad? El lunes, martes. El martes. El lunes 31. Se acaba julio. Ya estamos en la otra mitad ya. Eh... Carrolín. ¡Eh! ¡Eh! ¡Claro! ¡Re carrolín! Encima que yo soy más... Dios mío, no puedo creer. Supersticiosa que no sé qué. Yo re... Todos los años mi carrolín. ¿Sí? Y yo paraba. No hay más ruda no más. ¿Dónde conseguir ruda en este plan? Hay que ir al mercado. Sí. Nosotros que vivimos en Lambaré, nos queda un poco lejos. No. Pero viste, antes la casa tenía una plantita ruda. Ah, yo tengo. ¿Verdad? Una plantita de mamón, una parralera. Yo tengo. Ahora no hay más nada. Es un croto. Yo tengo aguacate. Tengo guapunú. Mi pomelo rosado que está en la calle, que espero. No me saquen. Tengo... ¿Cómo se llama la manzanita? Acerola. Acerola. Eso sí. Hay más. Unos timones. Yo creo todavía. Yo soy una señora, ¿verdad? Tengo 50 años. A mí me gusta el jardín, el gato, la tranquilidad, la hamaca. Me parece que en parar hay mucha poiesis. Así. Un poco por ahí. ¿Vos suele andar mucho en bicicleta por Asunción? ¿Cuál es tu experiencia de bicicletera? Yo... ¿No te chocaron todavía? Ay, bueno, sí. Porque la bicicenda esta... Los conductores se quejaron mucho, pero no supe la opinión de los biciandantes. Bueno, yo, desde mi lugar puedo decir, desde el año 2005, en dos años van a ser 20 años, solamente uso bicicleta. Tuve tres vehículos, vamos a decir. No necesitan combustible, porque es lo más económico del planeta. Tiene sus demoles, como todo. El tráfico en Asunción es un problema que no se va a resolver. Es como... Yo... Perdón, me van a disculpar todos los intendentes y la gente que trabaja, porque el parque automotor privado es demasiado grande y la ciudad ya está construida como está y las calles ya tienen el ancho que tienen. Entonces, mientras crezca el parque automotor privado... Y como eso tiene que ver con el lucro privado, no va a parar de crecer. Servicio público municipal que podría ser una solución, ¿verdad? Lo que pasa es que si es un negocio... No, pero por eso te digo que sea de la municipalidad que administre. Sí, cuando cambie el intendente va a pasar lo que pasa cuando cambian todos los intendentes. No, pero no solo la solución. Me refiero a que Lambaré tenga su colectivo... Porque el intendente de Villaliza había prometido... Ah, si ya hay un modelo de gestión que funcione, sería bueno probarlo. Su colectivo eléctrico, inclusive quería meter él. El eléctrico de Itaipú, ¿verdad? No el eléctrico... Claro, pero a qué yo voy. Vayamos a los hechos que haga y vamos a probar. Imposible sin implementar. El único problema que yo creo que siempre pasa con la administración logística de Asunción es que un intendente pone algo y el otro saca... Entonces no hay continuidad en la gestión. Entonces así es imposible. Es decir, cada vez que entra alguien cambia el criterio, es como tener para una misma muestra cien curadores. Imposible. Pero en algún momento dado como es... Van a entender... Es insostenible. Como en toda la ciudad. Hay ciudades más caóticas que Asunción. Más grandes. Sí, pero no tan carneadas. ¿Por qué la gente es tan más ordenada? Por ejemplo, San Pablo es 20 veces más grande que Asunción o 30. Porque no está carneada. Lo que pasa es que hay una visión global... Pero no me refiero a la carneada si no me... No, pero no está entendiendo lo que yo te digo. Por ejemplo, el parquímetro... La mentalidad ciudadana es distinta. No, pero los ciudadanos no construyen la ciudad. Las cosas se hacen con ordenanza. No, pero depende de los ciudadanos el ser ordenado. No. ¿Qué incidencia tuviste vos en el parquímetro? Nada. ¿Qué incidencia tenés vos en la bicicenda? Nada. O sea, nosotros padecemos las... Pues yo no creo que nosotros tenemos incidencia. Nuestra única incidencia es padecer. Porque todo se hace de una manera súper arbitraria. No hay ninguna consulta, no hay ningún estudio. Me va a disculpar. O sea, perdón. Me disculpan todas las personas que estuvieron ahí en los piensos. Pero todo es arbitrario. ¿Entendés? Así nomás. Te ponen la bicicenda. ¿Qué es la bicicenda? ¿Pintaron una raya? Pero yo no quiero hablar de eso. ¿Entendés? No me interesa. Eso ya es así antes de la bicicenda. La bicicenda es nomás así. Ya está. Eso no se va a cambiar. Lo mío es la cultura. Yo prefiero concentrarme en los ejes en los que yo creo. O por lo menos en los que yo apuesto para el cambio. No voy a hablar del tráfico porque no tengo auto. Y claramente no quiero entrar en diálogo con el tráfico. Por eso no tengo auto. Por eso llegué tarde, vine en Uber, ¿verdad? Si venía en bici, a lo mejor venía antes. Sí, ando en bici. Es mi aporte a la ecología. Eso. Nada más. No tengo la verdad para nada. No ocupo cargos públicos. Eso. Mi poder de decisión está en la periferia, Cristino. Yo desde la periferia opero mis criterios. Y entonces creo que, bueno, lo que haga la municipalidad, eso es un gobierno centralizado y caótico en el que yo participo desde la periferia. No tengo poder de decisión. Imagínate que tengo un árbol frente a mi casa que no cortan. Respeto también la gente que decide. Respeto en el sentido de existen esos lugares de poder porque hay gente que todavía confía y le sigue dando poder a esa gente. El día que la gente entienda que los que padecen somos más que los que eligen, el mundo va a cambiar. Pero mientras sigamos creyendo que la única libertad que tenemos es de plaguearnos, yo eso no puedo. Volvamos a... A la cultura. A la cultura. Entonces empezaste con un corto de Aú Neto... 99. Y Aramí. Aramí era la productora. Sí, sí, sí. Y dirigía Aú. Y dirigía Aú. ¿De qué trataba? ¿Se puede conseguir eso en YouTube? Yo busco en YouTube y voy a encontrar. Mira, el material vio la luz... Oh, era XXX. No, mira, te cuento. Lo que pasa que... Como... ¿Archivo? Era mi principio. No, 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 no. No tengo todo el contexto. Era en principio un material que, si no me equivoco, tenía algo que ver con una marca. Educativo. Ah, publicitario. Publicitario. Pero después tuvo otro giro más artístico. Pero eso es lo que desconozco. Incluso una vez, Jorge Valle me dijo, pero ese corto ganó premio. Mira, ya le estoy mandando al frente a Jorge Valle. Pero... ¿Ganó premio para Nacuera? ¿Esa onda? No sé, porque parece que... Tataqua, perdón. Tataqua. No, afuera y todo, te diría. Ah. No, como ficción. Ah. No, no, no vivió. Pero supuestamente hay buenas publicidades también, ¿verdad? Sí, pero parece que este corto no vio la vida. Berman hacía, ¿sabemos eso? Hacía... Televisión, claro. No. Publicidad. Ahí uno era un jabón. Cuando él empezaba ya en los años 30, 40, Berman. Pero Lucrecia Martelco filmó ahora de Miu Miu una marca. Sí, pero no vas a comparar Martel con Berman, por favor. No, pero lo que voy es que siguen los directores súper renombrados que van grabando. Porque la televisión es un lugar y es un esquema donde... No, a lo que voy no es luego a la fama, al nombre. Me refiero a que Berman es un tipo, qué sé yo, existencialista. Está preocupado por la muerte. Juega ajedrez con la muerte y de repente hace publicidad de jabón. A eso es lo que voy. Claro, pero eso es lo que vos crees. También hay una fantasía de creer que Berman no tenía que comer. A lo mejor... No. Todo bien con el séptimo seño. Pues tenía que llenar la heladera y alguien vino y le dijo... No, la guerra. Hacé este jabón y te llenó la heladera. No, yo creo que en la época de la guerra había escasez de jabón. Algo así. Pero... Ah, pero si había un trasfondo político, estoy segura que él habrá querido hacer obvio. No, no, no. Mira, si Berman apostó por eso o necesitaba la plata... Un jabón metafísico. O necesitaba ocupar el lugar. Un jabón metafísico. A ver, lavar. Dios mío, el concepto de lavar y no entremos a él. Hiciste mucha publicidad también. Ese es todo un rubro de los actores paraguayos. Sí, no, no. ¿Se paga bien eso? No, no, no. No es un campo muy mío. Pero la publicidad en Paraguay, hablemos de publicidad, pagan bien los actores. Sí, ¿querés que te cuente una anécdota para que te rías? No. Mi mejor anécdota es la publicidad. Aunque a mí no me interese, habrá gente que nos está escuchando que le va a reinteresar. Mira, cuando en el 2018 nos tocaba que nos íbamos a ir a viajar con la película, que íbamos a ir a estar en Alemania y qué sé yo, yo quería llevar un poquitito de plata y no tenía plata porque era enero. Y todas las personas que viven de la actuación saben que enero es un mes sumamente difícil porque no se mueve nada. Hay que meditar. Entonces le digo a una amiga y una amiga que estaba en publicidad, me dice, mira, hay varios trabajos, si querés. Yo le dije, yo necesito hacer un trabajo. Y yo aclaro, antes yo ya había trabajado. Tipo, movilera del Sambler y esa onda. Claro, solo que a mí no me... ¿Y eso nunca hiciste? No. No, porque... Tener la verba, porque hay chicas que no saben ni hablar y hacen eso también, ¿verdad? Mira, yo no sé si hablar es lo que importa más en esas cuestiones, pero bueno, está bien. Sí, yo creo que tiene una cuestión más visual, sí, que lo visual es como más importante. Y entonces voy a hacer este comercial y yo hago la parte de vestuario, porque hice varias veces como asistente, ¿verdad? Yo no soy una directora de arte, como a llevar una película, ¿no? Pero una cosita chica puedo hacer, ¿verdad? Porque trabajé mucho, ¿verdad? Y bueno, entonces está esto, que está el protagonista del comercial, Andy Colina, le mando un beso enorme, un actor divino. El producto no querés decir, porque ya es... Publicidad gratis. Si querés te digo. Dentífrico. Gaseosa, gaseosa. No, era un... No puedo decir, eso que tomás antes y después del trago. Ah, llorador cuera. Eso, 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 un poco. Entonces eran, creo, mira, me puedo equivocar. Entonces yo le estaba planchando la camisa a él, porque el actor tenía que salir a hacer el personaje y yo era la vestuarista. Entonces estaba planchándole la camisa y él estaba sentado leyendo el diario mientras esperaba que yo le termine de planchar la camisa. Y entonces él mira en el diario, así de grande estaba mi cara, en el diario, diciendo que yo me iba a Europa. Y yo le estaba planchando la camisa. Y él me dijo, miraba el diario y me miraba. Y me dijo, no puedo creer que vos me estés planchando la camisa. Y yo le dije, bueno, esta profesión es así. Por lo menos en lo que a mí me toca evitar. Yo no puedo darle clases a nadie. Yo no puedo darle consejos a nadie. Sobre la carrera, yo no creo que haya fórmulas. Fórmulas, la carrera son vidas. Es como, vos no das fórmulas para que alguien sea artista. Uno transita eso y el arte es algo que ocurre. Pero la vida, para mí es más importante la filosofía y todo, te diría, que el cine. Bergman sin filosofía no es nadie. ¿Qué otro cortometraje publicitario? Que me acuerde que sea como... No hiciste esta de... No hice casi nada, publicidad. Esta chica hizo toda una serie de gaseosa pool. No, entraste en pool cultura. Esa hizo nuestra amiga la afinada, no me estoy acordando el nombre. La de cuchillo de palo. Decime el nombre. Costa. Renate. Ella hizo pool cultura, ¿no? No sabía. Una serie de... Yo con Renate. ...la gaseosa pool no hiciste. No. Se fue una serie, en YouTube se puede ver. Esa es como si fuera una obra de arte. Mándame. Está bien hecho técnicamente, pero igual es gaseosa nomás. Claro, lo que pasa es que esa es una decisión ya del creador. Es muy difícil. Es como entrar en antologías. Yo te tiro también para que entiendas que hay decisiones que tienen que ver con... A mucha gente le interesa ese lugar para transitar y ver cómo es. ¿Entendés? O sea, no es necesariamente que va a dejar de hacer lo que hacía antes. Pero de repente se paga mejor que inclusive otro tipo de trabajo. Por eso estoy preguntando. No, para mí... Los publicistas para... Todo el dinero está en la televisión y en la publicidad. Pero yo no quiero dinero. O si no hubiera estado ahí. Claro, sí, sí. A la gente que... Para mí el dinero es un medio, no un fin. Sí. Sí. Entonces, claramente, sí. Claro que quiero cobrar, claro que quiero ganar. ¿Y televisión qué hiciste? ¿La televisión no está medio empicada ahora que es todo Netflix y esas cosas? No, no creo que esté empicada. Yo creo que la televisión puede... Hay gente que ve todavía tele. Sí, totalmente. Y creo que apostar a la ficción es algo que hay que hacer. Nuestra televisión tiene una historia de ficción que va con unos huecos como tiene también el audiovisual. Ahora el cine es como que cada año tenemos varias películas que se filman, que es fantástico, varias películas que se estrenan. Tenemos algo que yo recalco siempre como histórico, con el INAP y el director Cristian Galloso, que hace este llamado a una convocatoria histórica. Cristino, el Estado paraguayo destina una parte de sus fondos para la creación audiovisual. ¿Cuándo fue eso? El año pasado. Las películas se están haciendo. Entonces yo digo, cuando a mí me toca estar en una película que recibió fondos del INAP, digo, soy parte de la historia. ¿Va en la INAP? Instituto Nacional del Audiovisual. Es nuestra secretaría, vamos a decir las personas, desde el audiovisual. ¿Y cómo acceden? Los muchachos tienen que presentar proyectos. Claro. Es que no hay de otra forma, porque si es dinero del Estado, estamos hablando de Hacienda. Entonces estamos hablando de formalidad estatal, nos guste o no nos guste. ¿Cómo escribí un guión y mandar ahí al INAP entonces? Sí, pero no es tan fácil. Hay una formalidad. La parte del guión es la creatividad. Muy bien. A separar. Vos escribí un guión y llenás un formulario, porque esa es la burocracia, no la inventé yo. Así es en Francia, así hizo Berman. Hola. Así hizo Berman. Cuando quiso hacer televisión, claro. Así hizo. Entonces entender que entrar en esa formalidad es una manera de crecer y expandirte y a través de rubros que están ahí para ser usados y que son tuyos, míos y de toda la población. Un poco de eso. Pero bueno, yo lo veo así porque a mí me importan las políticas públicas y es un lugar donde tengo mi eje. Así como hay gente que está como en el Guaraní y esa es su agenda, mi agenda es la descentralización de la cultura. Personal. Absolutamente a título personal. No trabajo. Trabajo con organismos del Estado y con organismos internacionales, pero la verdad que los proyectos los hago yo. Eso. ¿Y hay fondos del interior? ¿Descentralizado? Municipal. Hay fondos. Itagua tiene una municipalidad que por lo menos yo trabajé con ellos y súper bien. Trabajan. Le mando un beso a Jacqueline ahí. Enrique, a toda la gente que trabajó ahí con la que trabajé, súper bien. El centro cultural La Tejedora del Ñandutí que está sobre la ruta. Y es lo que yo conozco. Debe haber otros centros culturales y otros espacios que tienen rubros importantes, sí. Me imagino Ciudad del Este. También estuve en Ciudad del Este en el Festival Tres Márgenes. Porque ahí invierte mucho ahí Taipú. Taipú invierte mucho en Ciudad del Este, en la ciudad. Sí. Y nos pasa muchas veces por la burocracia justamente. Claro, lo que pasa es que... Eso es bueno. Y no tanto. El ejercicio de la burocracia es un ejercicio que te homologa un poco para poder irte afuera también. O sea, es bueno y es malo. Si podés pasar, dale, pasa. Acá me parece, por mi experiencia, demasiada burocracia allá. Le piden a la gente del campo que no tiene ni zapatos, le piden root y eso. Así mismo afuera. Eso es una vergüenza, ¿no? Así mismo afuera, te cuento. Pero acá en Paraguay no tiene sentido eso. Personalmente pienso yo. Deberíamos ser más flexibles. Porque acá está todo por hacerse. No tenemos esa... No tenemos una tradición, digamos, cultural ya sostenida con esa burocracia. O sea, como Francia, por ejemplo. Pero acá hay que empezar de cero. Entonces, hay que ser más flexible. Como un tipo que va tirando de a poquito y le vas a pedir tantas cosas, ¿verdad? Tantos requisitos. Me parece que esos requisitos, mira, si quiero ser más pensado, es para ir eliminando ya candidatos, me parece, de entrada. Mira, hay muchas miradas. Pero también esos requisitos garantizan la transparencia. Entonces, ahí entramos en una contradicción. Porque después hay la gente que se queja, no es transparente. Y después hay la gente que dice, es difícil acceder. Entonces, ¿cuál es la medida justa para darle el gusto a todo el mundo? Espera un ratito. No hay. La transparencia va a ser la obra resultante. Si yo cada vez que te digo algo, vos me decías, acá no se puede. Pero de eso se trata la vida, Cristino. Siempre hay alguien en contra. Pero la transparencia es fácil de demostrar. Es decir, es la obra resultante. No, la transparencia tiene que ser con unos acuerdos. No es que vos decidís lo que a vos te conviene que sea transparente. Perdón, la transparencia es con los rubros. Yo, a mí no me gusta tan bien. Yo me enojo tan bien. Pero lo que pasa es que algún acuerdo tiene que haber. No puede ser todo lo que es cómodo para vos. Y después el resto se tiene que acomodar. Porque entonces no hay acuerdo. Hay ceder, ceder, ceder. Y ahí, ¿qué pasa? ¿Quiénes pueden ceder? ¿Entendés? Si estamos hartos del privilegio de cierto grupo político. No, no, es político acá. Siempre ganan las mismas gentes. Se diría. Un argumento en contra. Con ese juego burocrático. El que está preparado para la burocracia no más gana. No, mira, yo te digo. Hay que entrar en el juego. Yo, que soy una periférica. Por primera vez, Cristina, desde que se creó la Secretaría Nacional de Cultura, me dan un proyecto a mí. Chiquitito, chiquitito. Hace no sé cuántos años que presento. Pero ni me han contestado muchos. Es la primera vez. Yo ahora estoy ejecutando en Concepción por primera vez. Tenés que batallar. Y yo soy, ponele, una tipa más o menos conocida, qué sé yo, no me han dado. No estoy en esa rosca de la que vos hablas. Entonces, yo te digo, hay que pelear ese lugar porque si no siempre va a ser de la misma gente. No te digo, anda, párate ahí, quédate para toda la vida. Pero bueno, pasa por ahí, ve lo que significa estar ahí. Hablame de filosofía. ¿Cuándo empezaste a estudiar filosofía? En la una. En la una, yo soy la promoción COVID. 2020 estudié. 2021 me ingresé, ¿verdad? Porque se hace el probatorio. Yo no hice porque no tenía plata. Entonces, estudié sola. Voy a aprovechar eso para darle las gracias a toda la gente. Eli Caballero, a Juana Miranda y Eli Caballero que me dieron todos los materiales. Eli Caballero me ayudó con las clases de matemáticas. Y a Enzo Serafini, mi compañero de italiano, que me dio todo. Porque yo no tenía nada y ingresé en el 2021. Estoy en la Universidad Nacional, allá, Itaputapunta, CEPB. ¿Qué tal? Bien. ¿Te querés quejar de algún profesor acá? No, la verdad que lo que quiero es hacer ya una invitación súper extraoficial, ¿verdad? Me van a matar en la facultad, pero no importa. A ver. Espero que no, espero que mi hijo... No, contá si va a haber algún seminario y la gente puede ir a participar. Dos cosas en las que estoy participando. Estoy participando en... Yo escribí un proyecto de Cine Debate Solidario, que vamos a hacer una película alemana, porque vamos a hacer un vínculo entre el Instituto Cultural Paraguay y Alemán, ya que tenemos tantos filósofos alemanes, y la Facultad de Filosofía. Entonces, en el ICPA, el 8 a las 6 de la tarde, 8 de agosto, te invito. Vamos a ver una película alemana y vamos a hablar un poquitito. Un poco es hacer... ¿Dónde es ICPA? ¿Solo de Colón? ICPA. No, 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 no. Instituto Cultural Paraguay y Alemán sobre Juan de Salazar y Artigas. Está buena y está al lado hay un barcito. Al lado hay un barcito, ¿podemos decir? No podemos. Yo voy a decir el granel, al costado del granel, en diagonal a Sincro, porque ahí también hay una productora. Vamos a saludarle, la USAID también está al lado, ya está ya. La USAID no se puede tomar ni agua para ese ahí. Petróleo, tómalo ahí. No, no sé, pobre. No, está bien. Pero hacen Calle Cultura, hay que celebrar el año también. Hacen cosas lindas. Animar un poco las calles, por favor. No, y ocupan... Calle Cultura te fue y te ocupan las calles. Es re lindo lo que hacen ahí. Me encanta, sí. Bueno, y están también con este proyecto del Parque Caballero, de Leumic. Por favor. A ver... Cómo extraño la caravana de primavera en el Parque Caballero. O sea, que yo vi la otra vez. Había una señora disfrazada de abeja. Venían de... Venían de Santa Fe, Rosario, eso venían antes. ¿Qué pio pasó de todo eso? Lo que pasa es que hay que sostener para que la gente siga informándose. Y no pudimos sostener. Eso es lo que nos cuesta a los paraguayos. Un poco porque no hay el recurso de sostener. Y pensamos que sostener no es bueno. Es como quedarte en el pasado. Y sostener es ir al futuro. Bueno, uno ya me dijiste. Proyecto Alemanes, Cine, Filosofía. La filosofía. Sí, Cine, Debate. ¿El otro? ¿Cuál era el otro? ¿Algún seminario? ¿O habría un profesor extranjero? No, no, no. Estamos con la Semana de la Filosofía en septiembre. Programando. Todavía no te puedo decir nada porque estamos en las reuniones de coordinación con el Centro de Estudiantes. ¿Quién es tu filósofo preferido de la historia de la filosofía? Del mundo y después de Paraguay. Ahí ya te voy tirando ya. Me tiraste. No, pero pregunta así. Lai nomás. Lai, no sé si es Paraguay. No, no, hay que pensar mucho. Si pensar mucho ya no vale. Sí, no. Voy a hablar pensando. Voy a hablar filosofando. Yo hablo filosofando. Un poco eso. La verdad que a mí, ¿por qué busco la filosofía? Eso es más importante que nada. ¿Por qué decido filosofía? Me es chico el cine, Cristino. Me es chico el teatro. No me contiene completamente. Me gusta. Le amo al teatro y le amo al cine. Le amo a la literatura, todo lo que me dio. Pero no me contiene completamente con la necesidad que tengo de explorar más allá. Y entonces ahí aparece la filosofía como una amante que me dice es por acá. Entonces estoy explorando. Hoy te diría me gusta Merlot Ponty. Ya. Pero puedo mentir. Mañana le puedo odiar. Claro que le quiero a Simone de Beauvoir. Por supuesto. Queríamos un nombre. Queríamos un nombre para saber por dónde irían los tiros. Yo hice de Hannah Arendt en el 2015. Quiero contar esto en una obra que dirigió Gustavo y Luzovic. Me hicieron un, me contaron un chisme sobre esa obra que yo no vi. Aclaro. Y yo quería que veas, te invité. Convengado. Yo, yo no me veía al teatro porque no hay desnudo. Y me dijeron justo. Yo me, justo yo me desnudé en esa obra, por ejemplo. Pero, ¿a quién el guionista tarado que se le ocurrió ponerle desnudo a Hannah Arendt con Haydler? Haydler yo lo veo así tan poco sexy. Porque eso, eso es un estereotipo, Cristina. Es un estereotipo, ¿verdad? Genial. Es un lugar solemne que vos crees que el filósofo no coge. Hannah Arendt de joven era bastante sex appeal, tenía. No, absoluto. Todo lo contrario. Su sex appeal es. Y justamente fue para mí, justamente fue para mí hacer. Fumaba mucho, ¿no? Fumaba mucho. En las famosas entrevistas, esa era con el alemán todo el tiempo, está fumándole, echa humo en la cara. Sí. Para mí, a diferencia de una, no sé, hablemos de un icono, no sé, para mí, por ejemplo, una mujer hermosa, Clarice Lispector, que fuma, que tiene todo este charm. Bueno, Hannah Arendt para nada es completamente asexuada. ¿No viste la foto de jovencita? Sí, incluso salen en la obra, sí. Entonces, para mí fue encarnar justamente un personaje que no está vinculado, que está vinculado al pensamiento, pero no a lo sensual. Me encantó. Yo en esa obra... Era otra época también. No, 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 yo era otra Anna también. Era una Anna no sensual. Casi... Eso hay para ver en YouTube, está filmado, está guardado, vos tenés... Mirá, Gustavo Lutoich creo que grabó, pero no sé nada. El dramaturgo es Mario Diamant y me quiero acordar muy bien de Jorge Ramos. ¿Por qué no hace... Pregunta, mirá, porque estuvo por acá Santiago Filartia, que es un escritor, pero también escribe para el teatro. Él me pasó algunos links, muchas de las obras suyas están levantadas en YouTube. Sí, pero él hace ahora. Yo lo conozco a Santiago Filartia, también trabajaba en el Colegio Lumen. Vos decís que estas obras antiguas nomás nadie pensaba todavía en digitalizarlo y alzarlo en YouTube, ¿verdad? Nadie tenía eso en la cabeza todavía. Claro, eso... Lo que pasa es que el registro teatral es casi una infamia. ¿No le gusta a la gente? No, es el soporte para el que se hace el lenguaje. Pero educativo, pues educativo. Valor educativo, ¿verdad? Sí, pero le mata al artista. ¿Vos te va a gustar que lea alguien tu obra? ¿Entendés? O sea, es muy delicado porque... Pero los derechos le pertenecen a otro. O sea, no sé, bueno... Yo no escribo por los derechos. Bueno, pero vos no sos el único escritor del mundo. No, es tu ombligo. ¿Entendés? El autor no habrá querido. No sé, me estás preguntando algo que yo no te puedo responder por otra gente. Yo te cuento. Yo estuve en una obra que se grabó, pero yo no tengo la grabación. Hice una filósofa porque estábamos en la Facultad de Filosofía. Ahora ya nos fuimos a los derechos de autor. Despacio. Este hipertexto. Entonces, eso. Está ahí. Yo hice. Me gustó. Me gustó Serjana Arendt. De hecho, después desarrollamos un proyecto para que yo sea Luandrea Salomé. No pude hacer ese proyecto. El proyecto se hizo sin mí. Magistralmente interpretado por Jamin Romero, que le mando un beso. Luandrea Salomé. ¿Eso dónde está? ¿Eso sí está en YouTube, puedo ver, no? No, no sé. Es teatro. Pero todo está en YouTube. Bueno, no todo. ¿Cómo abrir la puerta de tu casa si se te perdió la llave? Todo está ahí, el tutorial. Sí, YouTube intenta agarrar todo, que no es lo mismo. Pero hay experiencias, por ejemplo, ir a un lugar. Claro, vos reivindicá. Vamos a sacarle acá una por la ley. Vos reivindicá ir al teatro, ¿verdad? Lo que querés es que la gente vaya al teatro. Yo reivindico la presencialidad como importante. Que pague la entrada, que se acostumbra a pagar la entrada más bien, ¿verdad? No, pero vos podés pagar una entrada por la plataforma. Pero ir una vez al mes. Esa es la idea. Es como que yo me compro el libro, pero no me interesa eso. Que compro habitualmente el libro es lo que me interesa, ¿verdad? Vos pensás que solo... No, a mí me gustaría escucharles leer, por ejemplo. Para mí, si al otro... Para mí el arte ocurre en el espectador. A mí me importa. No con placerles. Eso es muy postmoderno. Es más importante el espectador que el artista, sí. No sé si... Es importante lo que le pasa con la obra. No es que la obra no es importante, pero dejar de leer lo que le pasa al espectador es como ignorar una parte importante de la obra. No digo toda, porque el artista tiene su fundamento y a lo mejor el artista hace una obra para el futuro. No es ni para ese espectador de ese momento. Ahí está Samuel Beckett, que hizo Esperando a Godot. Y los críticos decían, no pasa nada dos veces, porque la obra tenía dos actos y no entendían la obra. Entonces, un artista tiene derecho a no ser comprendido. Me parece fantástico. Porque quiere decir que estás en el futuro. Baudelaire, no sé, Bukowski, todos escribieron para el futuro. Van Gogh no vendió ningún cuadro. O sea, hoy, esperar que lo que haces hoy, ahora mismo te dé plata, que la gente entienda, entonces no estás diciendo nada nuevo. Hacé publicidad. El arte es otra cosa. El arte es una ruptura. Digo yo, ¿verdad? No, no me estaba refiriendo a eso. No, el dinero también. Pero no me estaba refiriendo a eso. Me estaba refiriendo a que muchas veces es como que se sobrevalora al espectador. El espectador es el que decide, ¿verdad? Sí, pero yo no estoy en eso. Para mí el espectador es importante, pero yo creo más en la horizontalidad. Sobrevalorar es jerarquizar nuevamente y me parece que donde hay jerarquía hay abuso. Entonces, cuando vos le pones arriba al espectador, te fuiste a la B porque es el que empieza a decidir tu obra. Salvo que esa sea la intención de tu proyecto, porque puede ser un proyecto construido. Pero si tu obra es tu voz y el espectador, bueno, que te alcance. Para mí es así. Respetar también al artista. No, 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 no. Creo que el espectador es importante, pero no indispensable en el sentido de pensarlo junto con la obra. Pero sí en el momento en el que se pone en contacto con la obra. Bueno, ahí están los dos. A ver, leer, horizontalizarle a ambos. No porque uno tenga más, porque son dos que están asistiendo a una misma experiencia. Vos te vas a un museo y estás en el mismo lugar que la obra. Hablo del momento de conexión. No estoy hablando del valor que le da. A lo mejor para el guardia del museo vos no soy importante. La obra es más importante. Claro. Porque esa es una perspectiva. Si no hay obra, no hay museo. Claro, pero la obra se hizo para que ese que no habla, que no entiende, que es sujeto de ser expulsado o sujeto de hacer un hecho, para él se hizo. Ana, tengo dos preguntas antes de irnos. ¿Qué? ¿Cuál es tu obra de teatro preferida que vos hiciste, que vos participaste, y tu obra audiovisual, cine, preferida? Bueno, de las que participemos. Sé que es una pregunta difícil porque se va a enojar alguien después, ¿verdad? No, no creo. Pero sí hice cosas muy importantes que marcaron un antes y un después. Yo le llamo las obras bisagras. Una de ellas fue haber hecho Mujeres, Éxodo y Resistencia con Walma Janz en el año 2005. ¿Mujeres, mujeres? Trabajé Éxodo y Resistencia con Wal. Yo fui actriz invitada de ese elenco, de ese grupo tan memorable como es Agra Teatro, y yo me sentí muy feliz de ser una actriz invitada para trabajar con un elenco que manejaba un lenguaje que yo no manejaba. Entonces, ponerme a la altura me implicó un desafío. Y, bueno, en el teatro tuve muchas, trabajé en La Babosa con Roger Bernalbe en guaraní. Me encantó trabajar en una obra en la que el guaraní hable todo el mundo, no solamente la clase baja, como es lo que, y no que no esté peyorativizado como una cuestión que hablan los ignorantes, o que es la expresión del ignorante el guaraní. Entonces, me encantó trabajar con un grupo real de teatro, fue súper importante. Haber hecho teatro de calle con Moncho también, y por supuesto, haber hecho la Hanna Arendt de Gustavo y Lutovic y Mario Diamen junto a Jorge Ramos. Eso en el teatro, importante. También, haber trabajado con Agustín Núñez, haber trabajado, él no fue mi maestro, lastimosamente en el IMA. Y en cine, muchas cosas, realmente. Claramente, la película que tiene más visibilidad es una comparación injusta con el resto, que es Las Herederas, ¿verdad? Es una película que sobrepasa un montón de análisis posibles con otras. Pero yo tengo una experiencia súper linda en audiovisual, y es haber hecho un corto con Miguel Agüero, donde actúa Carolina Noguera. Carolina Noguera es la ceramista, por si hay gente que no conozca, es una ceramista de Tobatí, hermosa. Y Miguel Agüero había escrito un corto que se llama Antolina, y era una mujer que hablaba, hablaba con el pombero, y le contaba al pombero que por culpa de los agrotóxicos, ella tiene que dejar el lugar. O sea, genial. Bueno, un poco eso es la obra. Y yo iba a ser Antolina, pero me tenían que maquillar y poner las canas que ahora tengo. Esto era en el 2015. Y Miguel me llama un día y me dice, mirá, por fotografía va a quedar un poco mal, que te maquillemos, porque eso en el audiovisual queda como muy mal. Mirá, le encontramos a Carolina, Carolina quiere hacer y vos vas a hacer la voz en off. O sea, era como cortar mi imagen y darle... Y nunca me pareció una decisión tan acertada. Le dije, esto es gracias por permitir... Y el corto tuvo muchísimos premios. Entonces, dar un paso al costado a veces es dar un paso al frente. Yo tomo más lo que yo aprendía. A lo mejor a la gente no le resuena nada lo que yo digo, pero la importancia es la que tiene que ver con mi vida y mis ciclos y mis cosas trancadas que se sueltan o que avanzan. Mismo voy a decir en la literatura, de repente hay gente que no trascendió literariamente. No todo el mundo le debe todo a Borges. Sabemos quién fue, pero no porque era Borges le tuvo que haber cambiado la vida a todo el mundo. Hay gente que le cambió la vida. No, no voy a decir otros escritores, pero bueno, seguramente otros escritores que no merecen el lugar de Borges. Pero por eso es subjetivo. Entonces, para mí es un poco en el audiovisual y creo que se vienen cosas súper interesantes para mí. Increíble. Tuve un año que la filosofía me ubicó en el cine, me ubicó en el teatro, me ubicó en el arte. Y estoy contenta con haber elegido, quiero decirte, algo que nadie me apoyó cuando decidí estudiar filosofía. Porque estudiar sigue siendo entrar en un sistema académico de horario, de responsabilidades, y además que no te dan dinero. O sea, yo le tengo que dedicar a eso un tiempo extra. Y es mucho, porque lo quiero hacer bien. Y quiero hacer cosas por mi universidad también. Y participar de las cosas que hace mi universidad. Quiero estar, quiero estar presente. Entonces, un poco eso. Así como estuve presente en algún momento, trabajando de cerca en el teatro, ahora ya no es ese mi lugar. Hay mucha gente joven que lo está haciendo y me encanta. No podés ocupar todos los lugares. Tenés que dejar algunas cosas para transitar otras. ¿Vos te hubieras pensado cuatro años atrás haciendo este podcast? No. Entonces, el cambiar de formato, el cambiar de plataforma, es un moverse que cada persona entiende. Yo estoy en mi camino. No le puedo dar cátedras a nadie porque mi camino es muy raro y es muy personal, ¿verdad? Muy personal. Y te agradezco, antes de irme, te quiero agradecer este espacio y esto que estás haciendo. Porque es también un poco mover algunas cosas. Y le agradezco a la gente que, bueno, que escucha ahora y que va a escuchar después. Me encantó. Gracias, Ana. No, gracias a vos. Me encantó la entrevista a Sonia Cabrera y ahora voy a mirar la de Monce y me tenés que mandar las otras. Este espacio está bueno. Gracias a vos, Cristino, por dejarme ser parte de esto. Gracias, Ana, por esta entrevista vertiginosa como tu rutina diaria, ¿verdad? Así, así de... Ponerla en bici por Mariscal López. Sí, genial. Y por el centro. Ha sido un gusto. Y nosotros nos vemos el próximo viernes que ya va a ser agosto con Carrolín. Ya vamos a estar. Qué bien. Chaucito. Justo sin Carrolín. Chaucito. Un beso a la audiencia. Chau, chau. 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 Chau.